La granja de Lost Lake 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 Señor, oiga, estoy aquí, estoy aquí. De acuerdo, chico, espera, ya voy. ¿En serio? Vienen hombres. Me cago. Cállate. Oh. Vamos, entra, entra, entra. ¡Lo tiene! ¡Están listos! ¡Adelada donde podamos verte! Son muchos, ¿eh? ¿Qué problema estás metido tú, eh? ¡Oye, atrápala! ¡Hazlo volar! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Me mataron! No esperaba eso, eh. Debía alejarme de Ren. Tengo que hacer de nuevo la misión. Vale, sí. Tenía de que... Tenía de que seguir, o sea... Podría fracasar sin poder hacerlo de nuevo, eh. Vale. Es que eso es secundaria esto. No son principales. Vale. Vamos a despejar abajo. Porque... Eh... Arriba... Una vez que... Entre... Él va a escuchar y me va a atacar. Vale, están los demás. Están todos juntos. Fosila, hace sigilo. Me han atacado, sí. Cobertura. ¡Muélvete! 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 ¡Demos de trasceder! ¡Muélvete! Casi me dio, eh. ¿Quién más? Queda enemigo, eh. Queda uno más menos. ¿Dónde estás? ¡Vamos, Alt! Tenemos comida, cerveza, algo de... Sí, sí, hay un balazo ahí. Muy bien. El típico que quiere manipular, pero no soy manipulable. Soy asesino. Vamos. Vamos a rescatar a ese pobre hombre. No es un jovencito, este. Muy joven. Casi ahí buscando solo combustible. Señor, señor, señor. Señor, gracias a Dios. Gracias a Dios. Tranquilo, muchachos. Soy Dick. Ellos, ellos, ellos estaban hablando. Ellos me iban a cortar. Ellos me iban a comer. Oh, rayos. Bien. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes recuperar tu gasolina y después volver al campamento? ¿Puedes? Sí, señor. Maldita sea. No me llames señor. Soy Dickon. Sí, señor. Sí, gracias señor. El menú de esta noche. Son carníbales. Vamos. Llevamos la mitad, ¿eh? Aparecen pocos porque son pocos que hay que rescatar. Por eso. Punto. Perfecto. ¿Cuál fue el último que mejoré? Creo que fue este. Si mal lo recuerdo. Déjenme recordar. Diría que no. Diría que sí. Sí, fue este. Sí, sí, fue este. Vale, entonces. Vamos a mejorar este. Reduce el enfriamiento de la concentración. Reduce la manada de semigrantes de procesos a las almas a distancia. Por ahora, ese. En la sección de... Reduce los tiempos de recarga para las almas a distancia. Aumenta la capacidad de munición para todas las almas a distancia. Aumenta la penetración de los proyectiles para las almas a distancia. La muerte por tiro en la cabeza recupera salud. Sí, esto. Tengo buena puntería yo. Perfecto. No cabe duda. Después me voy a mejorar esto. ¿Ok? 25. Habilidades tenemos. Que bastante, eh. Que hay bastante 25 ya. Muy bien. Recatamos el joven. Vamos a ir para hacer el viaje rápido. Tiene pinta que no. Solamente tenemos esa trama, ¿verdad? Sí. Vale. El otro centro de investigación no he ido por temas de... Que hay están las cuevas. Para hacerle recordar. Ya que... Sea de día, de noche. Cualquier hora. No podré... Qué bien. Qué bien. Muy bien, Diego. No debí fallar ahí, eh. En fin. Eh... Lo que decía. Eh... No importa si voy para allá de día o de noche. La horda sale igual. A él simplemente le gusta salir... De noche nomás. Porque son más agresivos. Y creo yo que el tema de... De la luz que lo dejo un poco ciego. B1B, pero... Le llega a molestar mucho. Por eso es que de noche se ponen como más agresivos. Y la horda sale de noche. Sumando también... Que las noches, por decirlo así, se hacen... Bueno, todo relacionado a las noches. Con la oscuridad les favorece bastante a ellos. Más que a nosotros. Muy bien, vamos a... El señor Deacon. A la trama principal. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a hablar con el hermano. De veras, Iron Mike. Es cierto. ¿Eres nomada de nuevo? Avanza, la historia te dejará temporalmente fuera de las regiones del norte. A ver, cancela. Espera un segundo. O sea, vamos a ir a una nueva zona. Por lo que estoy entendiendo. Uy. No creo que sea el final. No, no, no creo. Yo creo que el juego de... Lo va a avisar diciendo... Este es el... No sé. Esta es la última historia de la trama principal. Quiere avanzar. Si no puede avanzar, no puede... Si quiere avanzar, no puede retroceder. Algo así. Debería decir algo así. Porque hay juegos que son así, realmente. Vale, voy a simular que no. Vamos. Que no es el final. Vamos. Vamos. Veamos qué pasa ahora. Conoces un camino por el paso Tilsen. Una vez dijiste que... No te dije nada. Vete. No puedo ayudarte, Dick. ¿Podrías dibujar un maldito mapa? Después de todo lo que hiciste... ¿Después de todo lo que...? ¿Qué hay de lo que tú has hecho, anciano? ¿Eh? Ya vete de aquí. Ya lárgate. Déjame en paz. ¿Qué tal si pudieras cambiarlo? Si pudieras arreglarlo. La noche en que dejé a Sara en el helicóptero me sentí aliviado. ¿Qué tan malo es eso? Me sentí aliviado. Mike, eso es con lo que he vivido. Y ahora buscas fantasmas. ¿Crees que de encontrar a tu mujer sí es que está viva? ¿Eso cambiará algo? ¿Va a repararte? No lo sé, pero debo intentar. No lo sé, señor. Bien. Si hago esto, lo que quieres, que te muestre el camino hacia el paso, nunca vuelvas. Tienes que prometerme que no volverás. Entiendo. Mierda, ahora tengo que hablar con Buzzer. Cuando viajes a su colonero, no puedo realizar los Leib. Por un tiempo... Ah, no, cancelélo. Pero se entiende lo que va. Tienes que ir a la policía, enfrentamos a los malditos freakers. Y mientras nosotros estamos aquí aterrados por un montón de muertos. Bien. ¿Y qué quieres hacer? ¿Ira allá abajo? ¿Qué bloquea el camino? ¿Lieve y hielo? Solo esperemos a que se derrita. Hay muchos automóviles abandonados. Nos tomaría una eternidad poder pasar. No, 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 no. Esa es la menor de nuestras preocupaciones. Hay una horta. La más grande que haya visto. Deben ser miles. ¿Es una broma? Está ahí. Justo a un lado de la carretera hacia el sur. La vi cuando venía de regreso. ¡Diablos! ¿Por qué demonios haces incursiones cuando hay una horda? ¡Y sin decírmelo! No sabía que estaba ahí. Te hace preguntarte por qué nadie nos dice nada. Quería escucharlo. En marcha. Reunite con Buzzer. Ahora es que la historia avance. Lo que da tu acceso a los Leib. Mientras viajas al sur con la niña normal. Asegúrate de ir a cambiar las últimas recompensas. Recompensa o visitar a los vendedores antes de hablar con Buzzer. Vale. Estamos bien. No hay nada más que hacer. Vamos a hablar. ¡Puta madre! ¿Recuerdas que el invierno pasado, en la cresta Farewell, miramos miles y miles de Freakers? Sí, lo recuerdo. Lo único que podía pensar era que todos, hombres, mujeres y niños, ya no teníamos hogar. Ahora éramos refugiados. Sí, ahora el mundo les pertenece. Sobreviviremos. Sí, eso hemos estado haciendo. Sobrevivir. No es vivir. Es algo que Jack solía decir. No importa a dónde vas cuando sales a carretera, pero más vale que sepas cómo regresar a tu hogar. Nunca hablamos sobre esto. Pero, ¿por qué seguimos usando los colores del club si después del carnaval ya nada de esto importa? Sí, creo que es la costumbre. Los últimos mongrels originales de Farewell sobre la tierra. Los motociclistas, los errantes más violentos del camino. Tú lo sabes. Sí, creo que nos volvimos como una marca. Ah, fuimos muchas cosas, pero nunca fuimos una marca. Cuando nos fuimos de Farewell, sin Sara, sin Jack ni nadie, supe que estábamos dejando todo atrás, todo lo que importaba si había ido. No, acepto esto. Eres nómada de nuevo. Sí, supongo que sí. Vamos, Jack. Adentro. Camina. Si está ahí afuera, la hallarás. Vic, ¿estás listo? Sí, Mike, estoy listo. Nos vemos en la puerta. No me hagas esperar. Sí, seguro, Mike, lo que tú digas. Llegó la hora de ir allá. Hola. Oí que Vic, Mike, te llevará a través del paso. Sí. ¿De verdad crees que sigue viva? Miles de millones murieron, pero ella sobrevivió. Oye, nosotros vivimos. Si me rindo ahora, si no, si no hago esto, es seguro que acabaré como... Como nosotros, ¿no? Como Aaron Mike o Busser. Nos llamarías campistas, ¿no? Tuve a encontrar a tu mujer. Sabes dónde encontrarme. ¿Sabes dónde encontrarme? Rodicón, creo que tú, tú tienes miedo de estar aquí. Tienes miedo de ser parte de algo. Te necesitamos aquí. Siento que eso te asusta mucho. Lo siento. Sí, yo también. ¿Listo? Sí, ya quiero largarme de aquí. Vamos, por aquí. Bien, te sigo. No hay vuelta atrás. La última oportunidad para saber si ella está viva o no. Creo que el lugar donde vamos hubo una masacre. Ya nos lo estamos esperando. Una vez llevé a Jack a pescar, no te dije. No te creo. Atrapó a uno. No sabía qué hacer con él, pero... Suena lo que Jack había. Dirigí a un club muy privado. Ustedes sí que causaron varios problemas. Pero no creo que hayan asesinado a nadie. No a sangre fría. No es asesinato si te disparan. Un lugar que ya conoce, claramente. Vamos rumbo hacia allá. ¿Sabes cuántos turistas pasaban por aquí en el verano? Pocos. Miles. Demasiados. La carretera era un gran embotellamiento de camionetas repletas de campistas. Mamás bronceadas, papás bebiendo cervezas y sus hijos llenos de focos. Era un gran arco iris de sombreros grandes, camisas hawaianas y sandalias. Todo el verano eran como una fila de hormigas, desde Los Ángeles a Febre. Y después aquí. Me alegra haber evitado viajes por la carretera en esa época de la vida. Vamos, pasa. Aquí no hay mucho espacio. ¿Dónde están los frikas de ahí, eh? Toda la ayuda es buena. No tengo elección, Mike. Sí, muy bien. Vamos, solo sígueme. Sí, bien. Ok. Un punto clave, un punto importante. Aquí vemos si estará viva o no. Este es puro chocando, eh. Creo que se ve ahora sí. Vale, me está nevando. Para este lugar es totalmente nuevo, eh. Aquí es. Hasta aquí llego yo. Sigue el camino. Te llevará cuesta abajo por la montaña hasta el valle Diamond Lake. Te deseo suerte. Espero que tengas razón y tu mujer siga viva. Lo que está... Bueno, tal vez sí. Lo que tienes que preguntarte, Dick, es qué importa si todos los demás están muertos. ¿Qué? Mira, tú no te vas a ver. Te lo que estás diciendo es porque... Sí, me lo he oído. longerías porque te lo leído o no. No te estás diciendo, creo que te voy a ti. Te lo que está diciendo, qué te lo sé. No te lo aboqué. No te lo leo. No te lo leo, no te lo leo. No te lo leo. Gracias. 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Capitán Curry! ¿Está ahí? ¡Responda! ¡Auxilio! ¡Nadie escucha! ¡Maldita sea! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Qué diablos! ¡Vamos! Esto no le gusta ¡Vamos! 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 ¡Quémate! Me hago poco daño ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡No, no, no! Glenn Russell. Él es el soldado Mullins. Rick. Hola, Rick. Soy Deacon St. John. ¿Dijiste soldado? Sí. Sí, señor. Ejército de Deschutes. Tú no eres de aquí. ¿Vienes desde el paso? No, no, no. Yo solo estaba conduciendo. Pasé por los alares al este de Silver Lake. ¿Qué? ¿Qué diablos haces aquí, amigo? ¿Cómo atravesaste la 97? Oye, 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 Dios, amigo. ¿Qué? Este tipo acaba de salvar tu vida. El coronel nos dijo que estuviéramos alerta de cualquiera que entrara en el territorio. Espera un poco, amigo. Tranquilo. Dejemos que el capitán se encargue, ¿ok? De acuerdo. ¡Acaba de matar a un maldito Rager, amigo! Ven con nosotros. Hay un campamento en Damon Lake. Te daremos comida y un catre. Al menos esas cosas. Ok. Sí, suena bien. ¿Qué hay de flores? No podemos dejarlo aquí. Quédate aquí. Yo volveré con combustible. No. Escucha. Quédate aquí. Puedes usar su munición. Estarás bien. ¿Ok? Vámonos. Yo te sigo. Debes quedarte conmigo, ¿sí? Hemos tenido algunos problemas con los invasores en las últimas semanas. Si te levanto una patrulla, podrías tener problemas. Está bien. Entiendo. Así que, el ejército del condado de Schutz. Escucha, viejo. Solo sé que ellos me alimentan. Si quieren que salude y diga, sí, señor, entonces saludo y digo, sí, señor. ¿Qué tan grande es tu grupo? ¿Del campamento de aquí? Tenemos cientos, tal vez más. Es difícil saberlo. Y en el cuartel general hay muchos más. Sí, está bien. ¿Hay alguna mujer? ¿Estás aquí por eso? Pues mejor olvídalo. El coronel tiene reglas sobre la fratern... fratern... fraternización. Sí, eso. Escucha, haz tu parte, sigue las órdenes y nadie se meterá contigo. Las mujeres son iguales que los hombres. Al coronel no le importa. Yo no... Escucha, solo estoy buscando a unas personas y a una mujer con las que viajé hace un año, más o menos. Deben venir de Silver Lake y creo que estuvieron en uno de esos campamentos de refugiados de enero. ¿Silver Lake? Sí, elos, viejo. Silver Lake desapareció hace mucho. Sí, sí. Es muy fácil perder la noción del tiempo aquí. Como sea, ustedes no recogieron a alguien. Hablo de sobrevivientes del campamento de refugiados. Tal vez, como dije, es un ejército enorme. Pregúntale al capitán lo que llegó cruzando las salinas. Él podría saber. ¿El capitán? Sí, Corey. Él controla el puesto de basada de Diamond Lake. Así llegamos. Aquí es. Soy el cabo Russell. ¡Abran! Qué desastre este lugar, ¿eh? Ha habido masacre, parece, ¿eh? Repórtese. Capitán, señor, lo teníamos. Encontramos su motocicleta aún caliente. Pero lo perdieron. No, señor. Digo, sí, lo perdimos. Nos topamos con un rager, señor. ¿Dónde están Mullins y Flores? Flores está muerto, señor. Dejé a Mullins con el cuerpo. Eso es todo, cabo. Traiga combustible. Vuelva con Mullins, sabe qué hacer. Sí, sí, señor. Si no fuera por este hombre, estaríamos todos muertos, señor. Le prometí algo de comida y un lugar seguro para acampar esta noche, señor. Ya lárguese de aquí. ¿Quién eres tú? Me llamo Deacon St. John. Soy Corey, Capitán Corey. ¿Estás bien? Sí, lo siento. Lo siento, estoy cansado. He conducido por mucho tiempo. Su hombre, Ross, él dijo que estaba reclutando. ¿Estás interesado? He estado buscando asentarme, sí, en un campamento. Me interesa. Vamos. Tiene un maldito anillo. Esa Sara estuvo aquí. ¿Cuánto tiempo deambulaste? Es difícil saberlo. Allá afuera se pierde la noción del grupo. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿De dónde conseguías equipo y municiones? Había unos campamentos para los que solía hacer incursiones. Buscaba cosas. ¿Freakers o hombres? Ambos. Ya sabe, tenía la reputación de poder rastrear cosas. Bueno, ¿qué campamentos? ¿Dónde están? Pasando el Valle Fairwell. Pero no importa, ya desaparecieron. Los infestaron. Russell dijo que usted estuvo cuando infestaron Silver Lake. Oh, sí. Fue una mierda, sin duda. ¿Hubo sobrevivientes? Ojos. ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos! ¡Puedes correr más rápido! ¡Mi abuelita corría más rápido! ¡Mi abuela muerta! Ten. Toma esto. Vales militares. Son créditos. Por ayudar a mis hombres. Úsalos en cualquier comisaría. De acuerdo. ¿Te vas a unir? Quédate. Nos preparamos para partir. ¿Listos para irse a dónde? ¿Dijiste que sabes rastrear? Sí, algo. Esta no es la vida de un errante. Peleamos una guerra. ¿Tú estás dispuesto? ¿Eso es lo mejor que tienen? Puedo reclutarte. Pero solo el coronel lo hará oficial. Quédate. Danos una mano. Y te llevaré con él. Aquí estaré. Bien. Ah, rayos. Ese hijo de puta tiene mi anillo. Se lo quitó a Sara. Tuvo que quitárselo a Sara porque ella no se lo habría dado. Eso significa que ella debe estar aquí. Porque estuvo aquí ella. Quiero ver el mapa. Sí, estamos a una zona nueva. Ah, fuimos hacia sur. Pero podemos... Parece ser que podemos devolvernos entonces. Sí, vale. Qué bueno, ¿eh? Porque me temía un poco de que ya no podía volver a este lugar. Para después ir al sitio de investigación y toda esa onda. No puedo usar viaje de radio durante una misión. Vale. Estamos en una misión aún. Muy bien. Él no parece de la milicia. Me encuentro en un errante para interrobar. Oye. ¿No te ves como un militar? No, viejo. Mi nombre es Wade. Wade Taylor. Pero dime Wade. Deacon St. John. ¡Mierda! ¿Deacon St. John? ¿Tu padre era un cura o algo así? No. Amigo, ese sí que es un nombre raro. Ok, oye. ¿Ves esto, viejo? Esta es una mierda loquísima. Sí. Oye, ¿y entonces qué? ¿Te unirás? ¿Te harás militar? ¿Jugarás al soldado y toda esa mierda? No lo sé, tal vez. Oye, luces como si acabaras de salir de la mierda. Sí, viejo. Ayer, ayer. Estaba esperando ver al coronel o a quien esté a cargo. Viajando con algunas personas y nos separamos. ¿Has visto a alguien que luciera así por aquí? Ah, no, hombre. Uy, pero es una belleza. Así le daban, ¿me entiendes? Ay, tengo que irme, viejo. No, van a ver si tengo piojos o una mierda así. Buena suerte, Dickens St. John. Dios, qué puto nombre. Rayos, este tipo está perdido. No recordaría a Sara, aunque lo abofetera. Vamos, Sara, vamos. ¿Dónde diablos estás? Vamos, aquí. En alguna parte. Quizá en estas tiendas. Tal vez aquí. Vamos a ver. No, no aquí. No hay nadie, pero hay algo aquí. Qué lindos dibujos. Ay, cielos. Me alegra que Sara y yo nunca hayamos tenido hijos. Perderlos habría sido... Sí. Vaya. Vaya. Dármela aquí afuera, eh. Uf. Revisa esta. No hay una mujer, pero hay una doctora. María, con su historial aquí debería estar, ¿no? Ah, maldita sea. Tampoco está aquí. Dudo que está aquí ella, eh. Muy fácil. ¿Quién? Esa debe ser. Sara. Sara, ¿estás aquí? Mierda. Aquí no. No pasa nada. No, no, no está aquí. No está aquí. Claro, sí. No podía ser tan sencillo, ¿verdad? Ojalá fuera así sencillo. Sí, chao. ¿Estás en el canal? El cabo Rosel dijo que tenías un radio. Sí, sí, aquí estoy. Veme en la entrada. Voy en camino. ¿La entrada? ¿Aquí? Nos preparamos para salir. ¿Vienes? Ya estoy listo. Parece que le diste mucho cariño. Sí, algo. ¡Abranlo! ¿Eres bueno? ¿Puedes rodar? Ah, sí. Sí, puedo rodar. Si quieres unirte a la milicia, tendrás que demostrármelo. Ve si puedes mantener el paso, señor. Voy a borrar más trama, eh. Qué desastre este lugar, ¿eh? Este va increíble, eso sí, bro. ¿Qué diablos pasó ahí? Parece un incendio forestal, pero los troncos están carbonizados. Eso significa que entonces cortaron la madera antes de que se quemara. Tienes buen ojo. La llamamos la zona muerta. Usamos la madera para construir nuestras barricadas y luego las quemamos. Desde el puesto podemos ver si una horda viene mucho antes de que llegue. ¿Y qué? ¿Quemarán todos los edificios para que los nudes y los armers no tengan dónde dormir? ¿Conoces a los Freakers, no? Como dije, estuve mucho tiempo en la mierda. Así que ese es su plan, ¿no? El de la milicia, reducir todo a cenizas. Estamos en guerra, señor. Haremos lo que sea necesario para ganar. ¿Una guerra? Eso es lo que es, ¿no? Una guerra. Estuviste en la mierda. Viviste las hordas. Lo único que las detendrá es un ejército. Nuestro ejército. Faltará más que un ejército. Bueno, tenemos un plan. Si el coronel deja que entres, él te contará. Preguntaste por sobrevivientes de Silver Lake. ¿Buscas a alguien? ¿Qué? No, no realmente. Mire, había unos tipos con los que viajé alguna vez y pensé que tal vez terminaron aquí. Ah, pensé que tal vez buscabas a alguien. Por una recompensa. Sí, no. He seguido personas por largas distancias, pero no tan lejos. Ninguna recompensa. Lo vale. Aquí es. Oye, Cabo. El capitán llegó. Ya está, señor. Asegúrate de hacer un marcador. Sí, señor. Muy bien. Ustedes regresen a Diamond Lake. Busquen a... ¿Se llamaba Taylor? Sí, señor. Sí. Que lo vea el coronel. Los veo a las 1800. Señor. Ahora militar, Cabo. Ya debería saber eso. Pues sí, señor. Lárgate de aquí, carajo. Sí, señor. ¿Hallaste algo? ¿Cuánto tiene... Vázquez. ¿Cuánto tiene Vázquez con ustedes? Un par de semanas o más. Ha estado ocupado. ¿Qué demonios? ¿Tienen problemas de incursiones, ataques de merodeadores? Sí. Ok. Tenemos que seguir a pie desde aquí. ¿A pie? ¿Por qué? Porque Vázquez viene aquí por una razón. No puedo rastrearlo con la moto. Entiendo. ¿Dónde empezamos? Estuvo nevando, así que... No habrá ninguna huella. Vamos. Quiero ver dentro de la cabaña. Bien, te sigo. Muy bien, gente. Voy a dejar esto de acá. En medio de la trama... Investigar la caballa. En medio de la... Trama principal. La cosa es que... Llegamos a una nueva zona del mapa. Como ya vieron ya. Hemos viajado algo. Parece ser que la historia del juego será más largo de lo esperado. Pero me está gustando muchísimo el juego. Ya, como... Verán. Todo es la parte 27. No hace cuánto tiempo más durará. Imagino que habrá más misiones secundarias. El tema de que si aparece infectados... La emboscada... Y... El centro de investigación de Nerón... Lo haré en privado, ¿verdad? Como siempre. Los demás lo haré junto a ustedes. Así que haré exactamente lo mismo como lo he hecho antes. Y nada. Vamos a estar despidiendo. Así que bien. Vamos a estar despidiendo. Like, comenta, suscríbete a la campanita. Nada. Nos veremos en el siguiente video. Chau.